Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y en este caso para hablarte de qué mantenimiento es necesario y cómo limpiar físicamente los componentes, el hardware de un ordenador de una PC. ¿Te interesa? Acompáñame. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esto la verdad que no hace nada, pero nada bien para la vida útil de los componentes, sobre todo el fan, o sea el ventilador del micro, aquí en la placa de video, vemos que hay bastante. Bueno, y después lo que sea el resto del gabinete, bueno, eso ya va a fines de estético en los cables por ahí, pero en los ventiladores es fundamental mantenerlos limpios, por lo tanto yo recomiendo que cada mes máximo, máximo, dependiendo también la zona donde esté, que esto que te voy a decir, como limpiarlo, lo hagas. Bien, ¿qué vas a precisar? Mirá, vas a precisar una escobilla con esta opción de aire para poder limpiar los componentes que son más delicados, todos los componentes electrónicos y opcionalmente si tenés un compresor de aire, también es una buena opción para poder limpiar y sacar, obviamente, siempre en seco, nada húmedo, nada húmedo, nada de poner, nada de limpiar en forma, con algún trapo húmedo o algo, estos componentes porque podés complicar lo peor de lo que está. Entonces, una escobilla y todo va a ser físico, ¿no es cierto?, la limpieza física, escobilla y cada mes máximo y ahora te voy a mostrar después cómo hacerlo. Todos los componentes que sean medios delicados los vamos a limpiar con la escobilla, tratando de sacar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, todo lo que sea pelusa o restos de polvillo. Esto es lo primero que tenemos que hacer, como vemos acá el fan, el ventilador de la placa de video también está. Hay algunos lugares donde son más complicados de acceder, entonces ahí sí vamos a tener que utilizar un compresor de aire, donde poder sacar sobre todo estas zonas que vemos ahí de los coolers, todas esas zonas que son muy, muy difíciles para acceder, son de difícil acceso, ahí sí no te va a quedar otra que hacerlo con un compresor. Yo te decía que es opcional, de todas formas, hoy por hoy, hacer la limpieza con un compresor de aire es fundamental para sacar todo, todo, lo que no alcances a hacer con la escobilla. Siempre teniendo muchísimo cuidado, como ves, de sacar de adentro para afuera, aunque después con el compresor, y siempre teniendo cuidado con el compresor, no es solamente mandarle aire así nomás, porque estos componentes son delicados, por ahí lo podemos mandar con demasiada fuerza y arruinar. Entonces después te voy a explicar cómo se hace la parte de compresión, de compresión de aire, para poder terminar de hacer la limpieza. Acá en los coolers también, como ves, hay mucho polvillo. Esto no ayuda, hace que se ponga más pesado este plástico y que obviamente no cumpla su función de ventilar. Y ahí es donde está y empiezan los problemas graves. Acá, cuando los coolers están tan saturados de tierra, no ventilan. Y al no ventilar el micro, no ventilar lo que tengan que hacer, no cumplir su función, es donde más riesgo corren tus componentes. Los componentes que más delicados son, acá el micro, y donde yo más recomiendo que se haga la limpieza, no por fines estéticos, sino por fines funcionales, son en los ventiladores de los micro, pero con muchísimo cuidado. Bien, te voy a mostrar cómo se hace la segunda parte, con un compresor de aire apagado, obviamente. Vamos a liberar el aire, pero lejos, dependiendo de la potencia, obviamente, mirá, dependiendo de la potencia, lejos, para que el viento no produzca ningún efecto físico sobre los componentes. Y se puedan, ves, lo más lejos posible. Esto es lo mejor para sacar de distintos lugares donde no hay acceso. Prácticamente es imposible el acceso, como podés ver, pero siempre alejado. Si vos lo haces bien cerca de los ventiladores, podés correr el riesgo de romperlo. El aire ejerce una presión muy fuerte sobre los componentes electrónicos. Y, como bien sabemos, esto es muy delicado. Acá sí, no hay problema. También vamos a mirar en la parte de atrás. Aquí el cooler también está sucio, como podés ver. Y ahí va perdiendo presión. Y ahí sí, cuando pierde presión, sí podés acercarte un poquito más a los componentes electrónicos. Porque ahí no va a ver. Como podés ver, la primera parte es para sacarlo más grueso. Y la segunda, para terminar de hacer una limpieza un poco ya en los lugares donde es muy difícil el acceso. Bueno, entonces, como te decía, con el tema del compresor es lo mejor. Si tiene mucha presión, por ejemplo este aquí está en 100 bar, te conviene alejarte bastante. Desde lejos, a ver, los coolers. Porque, ya te digo, toda la parte electrónica, allá donde no hay tantos coolers electrónicos, es manualmente, para hacer una limpieza. Y todo lo que sea delicado, de lejos, o esperar que el compresor tenga menos presión. Y todas las partes donde no sea tan delicada, lo podés limpiar. Ahí lo podemos ver. Ahí lo podemos ver de afuera para adentro. Ya el compresor en este momento está teniendo poca presión. Puedo acercar para buscar algunos sectores de más difícil acceso. Esto es muy importante que lo hagan, gente. Sobre todo aquí, en las refrigeraciones de los coolers. Es muy importante. Las fracas de video. Mirá, ahí como sale. Porque, eso es lo que le va a dar vida útil a tu equipo. Bueno, como te decía, entonces, todo lo que sean componentes delicados, como los coolers, de cerca, solo si el compresor tiene poca presión, como en este caso. Acá abajo tengo el sol de la X-Force. Y todo lo que sea, ahí ya cuando hay poca presión, ahí ya acercás para todos los componentes. Bueno, ahí podés ver cómo acaba de quedar de limpito este PC. Bueno, y de esa manera vemos, quedó impecable el primer PC que tengo que limpiar. Y bueno, acá ya me llegó otro con el cual vamos a tener que continuar. Bueno, gente. Bueno, gente. Cuando tenés mucha presión en el compresor, usá la escobilla para los sectores más delicados, como de esta manera. Y luego si ya mandás de lejos, siempre cuando hay mucha presión, de lejos, a los componentes. Estas zonas, como te decía, donde no hay tantos componentes, no hay problema. Bueno, gente. Y así vamos limpiando. Bueno, gente. Y de esta manera vamos llegando ya al final del video. Esto, ya lo explico, no es simplemente a los fines estéticos, sino que esto tiene una función, digamos, también de preservar los componentes para que tengan mayor vida útil. Los componentes, las placas de video, las placas de micro, todo esto si está sucio, con mucha tierra, mucho polvillo, te va a durar mucho menos que lo que te va a durar si haces este mantenimiento mínimo una vez por mes. Si es cada 15 días mejor, dependiendo del lugar. Gente, como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chau, chau.